Fernando Tena convoca a un nuevo legionario para la selección nacional de Guatemala y aquí te traigo todos los detalles que vos debes de conocer como siempre al momento ya actualizado, soy tu buen amigo José Ra y hoy te hablo acerca de lo que pasó en el partido ante el San José Air Queens y es que mis amigos con goles de Rubio Rubín, de Holger Escobar y también mis amigos de nada más y nada menos de que Christopher Maldonado y Carlos Santos Guatemala goleó 4 a 0 al equipo del San José Air Queens en unos partidos de preparación que se jugó a un partido a 3 tiempos de 30 minutos con esto Luis Fernando Tena quiso estar probando a nuevos jugadores y sobre todo pues era un partido de entrenamiento, un partido relax que le permitió a él conocer ciertos jugadores que permitió también probar ciertas tácticas diferentes entre los jugadores nuevos que llamó precisamente estamos hablando de Christopher Maldonado el jugador entró en el último tiempo, es decir los últimos 30 minutos y anotó el último gol de la selección para ganar en el complemento 4 a 0 con esto mis amigos pues aquí está la pregunta ¿Quién es este chico? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? Bueno pues mis amigos, él viene de la Universidad de San Francisco y precisamente pues es un jugador bastante llamativo sobre todo porque ha salido campeón en el torneo Uncaf Sub-19 con la selección Sub-20 de Guatemala y llama enormemente la atención porque es un jugador bastante rápido con bastante potencia y sobre todo yo se los digo para mí al día de hoy Christopher Maldonado es el jugador con uno de los mejores físicos de la selección Sub-20 gran arrancada, gran pegada, sobre todo gran visión de juego ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fue que lo convocaron? Bueno pues mis amigos, ustedes recordarán que Luis Fernando Tena para estos partidos convocó no a uno sino a cinco laterales, convocó al Caballo Morales, convocó a José Ardón convocó también mis amigos a Carlos Aguilar, a Yeshua Brizar y también mis amigos a Allen Yanes cinco laterales para dos partidos es decir que si jugaban todos pues igual tenían que haber muchos cambios y pues esta era una situación sin embargo tanto Allen Yanes como también Yeshua Brizar salieron tocados o lesionados de los últimos partidos o mejor dicho de la gran final con esto Luis Fernando Tena quería probar a nuevos jugadores y precisamente el día de ayer se comunicaron con Christopher Maldonado para preguntarle si ya había salido del colegio o mejor dicho de la universidad y pues si se podía integrar con la selección mayor de Guatemala porque Luis Fernando Tena lo quería observar al final el chico dijo que sí creo que está como a cuarenta minutos de ahí del paper park se va, entrena hoy con la selección Luis Fernando Tena decide darle el voto de confianza lo pone a jugar los últimos treinta minutos y pues Christopher Maldonado aprovecha un buen balón anota un gol y con esto pues ya fue el boom ahorita que salió la publicación todos puchis y este tipo quién es todo en qué posición juega la verdad es que juega como lateral izquierdo mis amigos y es bastante interesante sobre todo porque él es extremo de posición habitual pero Marvin Cabrera lo ha decidido retrasar como lateral por la velocidad que tiene y más sobre y más pues por el físico que tiene el chico no es muy alto pero si es muy cuadrado y realmente necesitamos en el apartado defensivo alguien con esas cualidades aparte de eso con de Carlos Guerra en el UNCAF se entendió como no tienen idea y con Carlos Aguilar se entendió bastante bien tanto Carlos Aguilar como defensa central como él como lateral por izquierda son cositas que están por allí y creo que Luis Fernando Tena hace bastante bien en convocar esta clase de jugadores para darles minutos, para darles confianza y sobre todo habla también bastante de la buena relación que tiene Luis Fernando Tena juntamente mis amigos con Marvin Cabrera porque si no hubiera sido por Marvin Cabrera este jugador no hubiera podido llegar a la selección es una realidad Marvin Cabrera es el entrenador que está llevando a jugadores a la selección mayor gracias al buen desempeño de los chicos y sobre todo a la gran relación que tiene con Tena no es lo mismo que Luis Fernando Tena los vea entrenar, que los vea jugar que los vea un informe, a que llegue un compatriota a que llegue también un colega entrenador y te diga mira, si necesitas laterales aquí te ofrezco estos dos que están en un buen rendimiento que te pueden dar algo más me llama mucho la atención personalmente hablando que Tena esté buscando con tanto anhelo un lateral izquierdo porque sabemos mis amigos que al día de hoy laterales izquierdos Guatemala no tiene como tal hemos tenido a Ardón y a Caballo Morales pero son laterales derechos reconvertidos a laterales izquierdos incluso José Ardón ni laterales juega como central en este aspecto estamos ahorita de la falencia en este aspecto creo mis amigos que al día de hoy tenemos dos laterales fijos en la selección que es Aaron Herrera y también el Caballo Morales pero de allí jugadores como el Chaco Jiménez como José Ardón incluso a Steven el Perón Robles ya no lo han vuelto a llevar a la selección mayor de Guatemala desde hace un tiempo pues han sido nombres que han ido rondando Matan Peleg ya no ha vuelto a aparecer y dudo mucho que lo haga si sigue con estas lesiones y con la poca actividad que ha tenido y me alegra que en vez de buscar a otro jugador y reciclar a otro jugador se les dé dando oportunidades por ejemplo jugadores como Carlos Aguilar como Christopher Maldonado como Yeshua Orizar que son jóvenes que tienen buen temple y jugadores también como Alan Yanes que viene haciendo una gran temporada y que pueden sumar mucho a la selección nacional de Guatemala de verdad es que me alegra muchísimo me alegra bastante que Luis Fernando Tena confíe en los jóvenes que tenga esta chance Tena de poderlos ver que bueno que se logró lucir Christopher Maldonado con esta anotación creo que es un aliciente para la afición que siempre hemos pedido a jugadores diferentes dentro del entorno de la selección nacional de Guatemala ahora la gran pregunta ¿va a estar Christopher Maldonado contra Nicaragua? yo lo veo muy difícil de verdad muy muy difícil creo que más que todo sirvió para que lo viera Luis Fernando Tena para que supiera de sus capacidades y ahora que ya lo conoce Tena que ya lo ha visto creo que lo va a tener allí en una recámara lo va a tener allí como que guardado para cualquier lesión poderlo llamar aunque si lo llega a llamar para el partido ante Nicaragua la verdad creo que no nos disgustaríamos y sería pues algo fundamental para ir conociendo a estas nuevas caras de cara a las eliminatorias y de cara a los demás torneos quiero terminar hablando con esto mis amigos y platicándolo con todos ustedes la verdad es que la selección nacional de Guatemala tiene que irse reforzando de la mejor manera Christopher Maldonado sin lugar a dudas va a estar con la selección sub 20 en el próximo premundial se preguntarán ustedes Coserra si es tan buen jugador porque no estuvo en la pasada fase previa del premundial pues les cuento lamentablemente la universidad decidió no darle minutos sobre todo porque Christopher Maldonado para ellos es pieza fundamental es un gran jugador y dijeron nada de nada no te lo prestamos porque para nosotros Christopher es pieza fundamental del equipo Marvin Cabrera si pudo negociar para que se los prestaran prácticamente todo junio y todo julio y parte de agosto y pues ese fue el trato que no venía en febrero pero si venía el resto entonces que les estoy diciendo acá que primeramente Dios no hay ninguna lesión Christopher Maldonado va a estar de una vez con la selección que va a viajar al próximo premundial así que allí les solté un bombazo a ustedes si lo quieren ver así lo que sí les sé decir mis amigos es de que Guatemala está teniendo cada vez más interrupción por parte de estos chicos jóvenes que bueno creo que esa es esa es la meta realmente que tengamos más jóvenes en nuestra selección pero yo te pregunto a vos que estás ahí del otro lado de la pantalla que pensás de todo esto te agradan estas clases de noticias no te agradan esta clase de noticias soy tu amigo José Ra como siempre nos vemos en un siguiente video que Dios te bendiga te envío un enorme caluroso abrazo nos vemos hasta el próximo video chao chau chau